¡Bienvenidos a nuestro día! Como ustedes saben, a mí me encanta el sushi. Es por eso que el día de hoy, adivinen a dónde vamos a ir. Vamos a ir a un restaurante que se llama Take It. Es un restaurante bastante interesante, ahorita van a ver por qué. ¡Acompáñenos! Ustedes no saben amigos, pero si le hiciera caso a Diana de todos los videos, siempre comeríamos sushi. Bueno, vamos. Take It es una cadena de restaurantes de comida japonesa principalmente. Todavía no es tan grande, pero si buscan en internet pueden encontrar en dónde están sus sucursales. Ya estamos aquí en el restaurante. Estamos muy emocionados porque en esta cadena de sushi venden una cosa que se llama pizza de sushi. Bueno, así la denominamos nosotros. Pero no, ¿qué se llama? No, se llama pizza sushi. Yo voy a pedir un tsunami pizza. El tsunami pizza tiene... Tampico, turimi, chipotle. Yo voy a pedir un volcano pizza, que es arroz empanizado, camarón, salsa kushiage, queso manchego y tomates cherry. Y me va a invitar. Otra cosa padre es que tienen una gran variedad, su menú es muy amplio, yo creo que es uno de los más amplios que hemos visto. Tienen desde sopas, tienen iguis, tienen tempuras. También venden alitas, que eso es algo muy raro. O sea, eso sí se sale un poco del contexto. Pero creo que también, si no tienes ganas de comer sushi, te puedes comer una salita así. En estos momentos vamos a tener una pequeña entrevista de por qué a Diana le gusta tanto el sushi. Cuéntanos Diana, ¿por qué te gusta tanto el sushi? Que no sé. Dinos. Tienes que saber. ¿De dónde nace tu afición para el sushi? No sé, al inicio no me gustaba nada, como que el sabor del alba me hacía vomitar. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? No, yo no sé. Yo cuando la conocí ya amaba el sushi. Sí. Y casi siempre, yo creo que de los casi tres años que llevamos de novio, yo creo que de todas esas semanas, yo creo un 80% han sido visitas al sushi. No, no tanto. Pero lo que estoy pensando es que es una muy mala idea para una primera cita. ¿Por qué? Pues porque por lo menos para mí, a mí no me cabe uno completo, entonces es como muy incómodo estar tratando de meterte el rollito y suena muy mal, pero es muy incómodo. O también morderlo y que te caiga. Ajá, que lo muerdes y que se te cae todo, o que lo pones en la soya y todo se sale o se te cae la frutita o lo que tengas, es muy incómodo. Un gusto adquirido, porque si no me gustaba, pero ahorita ya le agarré el amor. Es que yo creo que una vez, no me acuerdo con quien tenía una plática de que el sushi siempre te lo venden como pescado crudo, entonces es como ay guácala, o sea de chiquito si te dicen eso a los 10 años, pues dices guácala, ¿quién quiere comer pescado crudo? Entonces yo creo que por ahí ya cuando lo vas probando de grande que te van dando a probar, entonces ya es cuando te empieza a gustar. Aunque no sé, porque yo tengo un primo y a ese primo siempre le gustaba comer sushi, pero muchísimo, pero antes de que fuera tan popular, o sea, estábamos chiquitos, o sea que a inicios de la primaria, entonces un niño tan chiquito pidiendo que le compraran una charola de sushi en Walmart para comer siempre, era raro y a mí me daba asco desde ese momento. Acaba de llegar ya la pizza de sushi, Diana ya se la está comiendo, no se va a aguantar la tentación. Enséñalo. Pero vean esto. Vamos a comerla a ver qué tal es raro. Por eso no es bueno para una primera cita, porque pasan esas cosas y le da pena. Ya terminamos de comer nuestra pizza de sushi, la verdad que estuvo bastante buena. Les recomendamos que pidan solo una por persona, porque como tiene mucho arroz y espesada, yo ahorita me siento como me agorta o quizás. Les comento, es también un poco más como el sushi empanizado, pero tiene esta forma de pizza y además arriba tiene cositas, la verdad está muy rica, sí vale mucho la pena. Además ellos tienen dos por uno todos los días, incluyendo fines de semana después de las seis de la tarde, entonces pueden aprovecharlo y atacarse de sushi. Como se acaban de dar cuenta, esta es una opción diferente para que vayan a comer sushi. Y si no les gusta mucho el sushi, pueden comer mucha variedad de comida japonesa. Si lo quieren probar, pueden buscar sus redes sociales y su página de internet, se llama Take It, así como suena con K. En los comentarios pueden decirnos si ustedes también son igual de fans que Diana del sushi. Recuerda suscribirte, darle like al video, compartirlo y dejarnos tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!